Los compañeros están muy dolidos, los compañeros conductores, socorristas, la parte operativa, igual la parte de juventud, porque él era una persona muy buena. Yo lo recibí aquí el día que él vino a presentar su currículum y todo, y desde el primer momento en que él llegó fue una persona con mucha humildad. Milady, simplemente ella era un ángel sobre la tierra, no hay palabras para describir la calidad de ser humano que era Milady. Así recuerdan amigos y excompañeros a Milady Alpizar y Marcel Espinosa, la pareja que falleció tras un accidente en el río Térraba esta semana. El lazo negro, la bandera a media asta, una señal de luto que se vive en los tribunales de Buenos Aires y en todo un pueblo. Dani Gutiérrez es juez contravencional y a la hora de hablar de Milady, es imposible no recordar el año 2018. Yo leí la oportunidad a Milady Alpizar de que se sumara al equipo de trabajo de nosotros en el año 2018. Una persona con mucho talento, muy responsable, con mucha mística para el trabajo, con mucha luz, una persona sumamente bondadosa, siempre dispuesta a ayudar, a colaborar, a aprender. Simplemente excepcional como ser humano, llena de bondad. Al día de hoy no he conocido a nadie que le desequipare a ella. El dolor también embarga al Comité de la Cruz Roja de Buenos Aires, donde Marcel era el administrador. Realmente ha sido muy doloroso, a nuestros compañeros realmente les ha dolido mucho. Marcel era una persona muy buena, muy carismática, de los pocos asalariados a nivel institucional que uno encuentra que realmente tiene la humanidad a muerte. Él, la parte voluntaria que no le tocaba ejercer, la ejercía de una manera como nadie. Es una experiencia que en mis casi 40 años, primera vez que me toca vivirlo. Y sobre todo con una persona que para nosotros no fue un jefe, no fue un jefe porque realmente él nunca volvió a ver hacia abajo. Él siempre miró al mismo nivel a todos, nos trató en especial a todos igual. Siempre tuvo una humildad muy grande, un carisma como persona, un ser humano que yo calculo que invaluable. En el juzgado penal, donde en la actualidad trabajaba la joven de 28 años, viven un momento de dolor y de muchos recuerdos que hoy embargan a los funcionarios. Milady es una persona que definitivamente se torna ejemplar para un Poder Judicial que día a día requiere cada vez más de personas que se desempeñen con la integridad. Y precisamente destacaría eso, es una persona íntegra en su vida laboral, en su ámbito personal, familiar. Definitivamente una persona de la cual no solamente su familia adolece esa falta, sino que también nosotros como compañeros. Y valga mencionar que en esos dos meses y medio se logró ganar el cariño de alguien que viene de paso. Sí, es muy doloroso, es una pérdida totalmente, es un shock que tiene la oficina, haber recibido esta noticia. Pero también tenemos que aceptar la voluntad de Dios a raíz de los hechos, acaecidos en contra de la humanidad, no solamente de Milady, sino también de su señor esposo, don Marcelo Espinosa, misma persona que yo también conocía en forma personal, y la cercanía que tuve con ambos fue muy importante. Ha sido una dura experiencia desgarradora. Milady es una compañera admirable, una persona con altos valores y estándares, y una persona con una moral incorruptible, una persona con una mística impresionante y profesional, una persona con lo que realmente se necesita para ejercer un buen servicio público. El dolor también llegó hasta la Casa Cural de Buenos Aires, donde la mamá de la joven trabaja, y donde también destacaron el amor que rodea a esta familia, que hoy vive un momento difícil. Estamos consternados, ¿verdad?, por esta situación tan lamentable que ha pasado, y como compañeros de trabajo nos duele, y de hecho que la estamos apoyando. ¿Cómo han sido estas últimas horas desde la desaparición de ella? Bueno, preocupados, ¿verdad?, consternados, tanto nosotros, su jefe y la comunidad, que ha estado muy al pendiente, viendo las noticias, hasta que ya, ¿verdad?, con la conclusión que se dio ayer. Ha sido una familia muy cercana a la Iglesia Católica aquí de Buenos Aires, me cuentan. Sí, ellos son muy cercanos, siempre han sido allegados a las celebraciones, a participar en todo lo que se refiere con la Iglesia. Me dicen que Milady era una muchacha muy humilde, trabajadora, de buenas costumbres también. Sí, ella, sencilla, tan carismática, tan bondadosa, sí, siempre trabajadora. Y es que esta pareja vivía al máximo su matrimonio, que fue apenas a inicios de este año. Hace escasos siete meses, creo que fue en enero de ese año, que se celebró el matrimonio de ellos, tuve la oportunidad de acompañarlos, de estar ahí en el proceso, de compartir muchas alegrías. Marcel también, un muchacho joven, bueno, muy querido, trabajaba en la Cruz Roja, ambos con esa vocación, con esa mística de servicio, pensando siempre en los demás, estando para las personas, conocidos, desconocidos, simplemente un golpe devastador. Nadie se lo cree. A Marcel se le recuerda por su solidaridad con los compañeros de trabajo, mismos que durante más de 30 horas lo buscaron en las aguas del Térraba. Siempre se preocupó porque no faltara alimentación para los voluntarios, porque no faltara equipo para trabajar, porque no se le quedaran pacientes de citas programadas, sin atender, sin trasladar. Él se preocupó siempre porque todo fuera positivo, porque todo fuera positivo. Era una persona que siempre presentaba, siempre pensaba, siempre pensaba, sí, sí, sí. Él, como lo negativo, como el no, prácticamente no existía. La joven pareja se ganó el cariño de todos. Fuimos conociendo poco a poco a Mille, y Mille es una persona alegre, simpática, que siempre estaba con él. Muchas veces almorzábamos juntos, casi que te digo que todo el tiempo, y conversábamos, reíamos. La verdad que ella era muy alegre, y eran un complemento, los dos uno para el otro. Se querían mucho. Desde que me enteré de la desaparición de ella, la angustia, el dolor, precisamente, de estar con una situación de zozobra, de no saber nada, de qué había pasado, la tristeza nos llenó a todos, precisamente porque ella era una persona muy querida, muy querida, muy apreciada por todo, en la comunidad judicial de acá, de todo el cantón de Buenos Aires, fuera de Buenos Aires. Ella fue estudiante de la Universidad Nacional, simplemente... En la Cruz Roja, se alistan para darle una despedida a estos dos jóvenes, que tenían muchos sueños por cumplir. Y realmente no hay palabras, no hay cómo poderlo describir. El día de mañana veremos cuando ya los estén enterrando, o los estén enterrando, y si haga el sonar de sirenas, es donde realmente el corazón a uno le va a partir en no sé cuántos pedazos, porque, como yo se lo decía a la familia, ustedes perdieron un miembro de su familia, nosotros perdimos también un miembro de nuestra familia. Y como le decía, no solo Marcel, sino también Mile, Mile venía, vacilábamos, compartíamos, preguntábamos consejos, en mi caso, yo en mi caso los recibí, los invitaba a comer. Había una relación también, un afecto ya personal, aparte de que existía laboral, ya había un afecto personal. Vía telefónica, don William Alpizar, padre de Milady, mencionó a TV Sur Noticias que su hija era una joven especial, con muchos sueños, con alegría y con muchos deseos de crecer. Y también agradeció la solidaridad de muchas personas en este momento de dolor. Las honras fúnebres serán en el Salón Parroquial de Buenos Aires en las próximas horas.